¿Qué es la dieta saludable? Pues aquella que va a cubrir las necesidades de cada individuo. Subrayo individuo, es individual, no todo el mundo necesita lo mismo. En el centro de mayores del barrio de la Luz de Valencia, una enfermera y un médico imparten de forma periódica clases de hábitos saludables. En cambio, los dientes de carbono complejos se absorben poco a poco y nos van proporcionando la energía que necesitamos. Y tienen menos calorías que las gases. Es una forma más de acercar la salud a la población, en este caso a las personas mayores, y que pregunten las dudas que tengan. Cuidado con las personas que están en tratamiento con Sintrón. Cuidado, porque el chocolate sí que puede afectar a las cifras. Independientemente de que tengamos que perder peso, no perder peso, hay personas que hay alimentos que no les sientan bien. Y luego hay veces que estamos tomando medicaciones que si tomamos alimentos nos puede interferir. Hablamos, por ejemplo, de los antibióticos, pueden ser de los anticoagulantes orales, de otras sustancias que si se juntan con algún alimento, lo indican el prospecto, pero muchas veces no leemos los prospectos. Pero bueno, esto lo tienen que consultar en el centro de salud. Las personas que asisten a este centro de mayores van de los 55 a los más de 80 años. Aquí realizan diferentes actividades. Con la gimnasia a primera hora. Siempre hay risas por unas señoras o por otras, pero muy bien. En total somos 97, pero están todos muy contentos. Porque el deporte y una buena alimentación son los pilares básicos para mantener una salud óptima.